Sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro No es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir Y amar, que es eso lo que cuenta Si sientes como un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Two, you, nobody thought we'd make it Two, you, completely on the way to say We want a less, we kick them in the ass Cause the one, we are, it's strong and that's a statement I never knew no before Now you're the one who keeps me coming back on you Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre concavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De pronto, ¿quién iba a pensar en enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada y un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado, sí Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Y yo quiero vivirlo total Two, you, nobody thought we'd make it Two, you, completely on the way to say We want a less, we kick them in the ass Because the one we are is strong and that's a statement I never knew no before Now you're the one who keeps me coming back Nobody thought we'd know how to look as laughing as Now I'm standing on the way to tell them who's mistaken Take it on, take it on I am strong, move and run If you think I'm fool, you say you're alleluia I never knew no before Now you're the one who keeps me coming back Oh no, nobody thought we'd make it Two, you, completely on the way to say We want a less, we kick them in the ass Because the one we are is strong and that's a statement I never knew no before Now you're the one who keeps me coming back For more